Volando, 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 con el rinneo, con mi bella, Susana, salimos a pasear, a la linda, a la linda, en nuestro corazón, y es tan tan de fría que está llena de ilusión. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus tomas y alegría va cantando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, no nos ponen a dormir, va cantando él. Se oye con su voz, es un pavente mejor, anunciando amistad para la humanidad. El niño brilla ya, los celestiales, la amor es pureza y el mundo quiere amor. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va cantando él.